Dale play a eso Full Harmony Llevo todo el día pensándote Maquinando cuando te vuelvo a ver Te extraño en mi cama Me ahogo en las ganas Si no estás aquí No estás aquí Quiero darle rewind al tiempo Como un videoclip Vamos darle repeat Llevo todo el día pensándote Maquinando cuando te vuelvo a ver Te extraño en mi cama Me ahogo en las ganas Si no estás aquí No estás aquí Quiero darle rewind al tiempo Como un videoclip Vamos darle repeat Loquita, me tienes loquita Baby, quiero que se repita La gana conmigo se te quita El corazón no es lo único que palpita Te toqué, te probé y te miré Y rápido entraste en calor Solo recuerda esa noche que estés conmigo Perfecto, perfecto el alcohol Me da la mala si tú me estás Me sale en ti y me tormentas Siempre estoy en lo momento Llevo todo el día pensándote Maquinando cuando te vuelvo a ver Te extraño en mi cama Me ahogo en las ganas Si no estás aquí Quiero darle rewind al tiempo Como un videoclip Vamos darle repeat Hermano, nos tuvimos un ratito Nos quedaría por un rato eso A mí tienes acceso Aprovechame que si me voy no regreso Tú y yo combinación perfecta Sin forzarlo conmigo conecta Yo te miro y cacho en la indirecta No entiendo por el cara no contesta Tú y yo combinación perfecta Sin forzarlo conmigo conecta Yo te miro y cacho en la indirecta Y yo que llevo todo el día pensándote Maquinando cuando te vuelvo a ver Te extraño en mi cama Me ahogo en las ganas Si no estás aquí Quiero darle rewind al tiempo Como un videoclip Vamos darle repeat Yeah, yeah, yeah F7, yeah Dímelo ni, no Vas a ver, ey, ey Vas a ver Por monía Por monía